Está en la línea César Gutiérrez, abogado con quien hemos platicado en otras ocasiones aquí en este programa. Y hoy viendo lo que sucede con estas bandas criminales de origen extranjero y preguntándonos qué es lo que sucede, qué está detrás de todo esto. Por eso hemos buscado y hemos contactado al abogado César Gutiérrez. César, buenas tardes. ¿Cómo estás, don Julio? Buenas tardes. Gracias, César. Pues aquí viendo todo este asunto de Plaza Arts, que primero la primera versión fue la de este crimen pasional, armas de alto calibre, organización para ejecución y lo que hoy se está conociendo ya por la propia prensa de Israel. ¿Qué sucede? ¿Qué estará sucediendo en estos asuntos, César Gutiérrez? Mire, don Julio, como bien escuchaba ahorita la entrevista que terminaba, fue un operativo bien armado el que utilizaron estas personas, la distracción como tal, para poder llevar a cabo la ejecución que estaban buscando. Recordemos que la teoría del crimen pasional, que fue en primera voz lo que la persona que realizó la ejecución eran las personas, mencionaba totalmente ilógico, y más conociendo los antecedentes de las personas que fueron ejecutadas en el restaurante. Recordemos que en México tenemos una relación con el gobierno israelí desde principios de los años 70 con la compra del armamento, y desde ahí se menciona que incluso grupos de inteligencia israelíes como el Mossad empezaban a operar en este país, más que nada por la relación que tenían los hijos del Shah de Irán, no sé si usted recuerda que les encantaron ir a las playas de Acapulco, en cuanto a que ellos buscaban tener una protección para que iran, que era un país importante dentro de lo que era el grupo del conflicto árabe con los israelíes, empezaban a manejar. Desde aquellos entonces ya se manejaban que operaban grupos de inteligencia israelíes en México. Por consecuencia, por los grupos criminales también empezaron a venir a nuestro país por esa misma situación que existía con los grupos de inteligencia. Esto nos puede llevar a la hipótesis de que aquí hay algo más que puede estar relacionado con todos estos asuntos de grupos de inteligencia contra inteligencia, César. Mire, sería aventurado decirlo en un principio de que tuviera que ver con esa situación, aunque no la descarto. Lo que sí es real es que tenemos que entender que los grupos criminales israelíes, por tener ellos el control de lo que es el armamento que el mismo gobierno israelí produce y que surte a muchos países de Latinoamérica, lo mismo sucede con los grupos criminales. Recordemos, en Estados Unidos, a la mafia israelí, como tal, se le conoce como la Judith's Collection, y en América Latina se conoce como la Suey Mictal. Ellos en un principio trabajaban en Argentina, y en los últimos 15, 14, 13 años empezaron a trabajar en Colombia y en México. Recordemos que hay algunos grupos criminales, como lo que en su momento fue el cártel del Golfo y los Zetas, y también el cártel del Pacífico, que lo conocemos como el cártel de Sinaloa, que en algunos operativos se llegó a detener personas israelíes que estaban conectadas en algún momento, con lo que fueron las Fuerzas Armadas israelíes, que venían a preparar a los grupos criminales para contrainturgencia y para poder pelear en contra de las autoridades locales. ¿Y la Ciudad de México es, en ese sentido, un asiento de estos grupos, no solo de Israel, sino de otras nacionalidades que operan en cuestión delictiva, de seguridad, de inteligencia, de contrainteligencia, César? Por supuesto, Julio. Mire, recordemos algo. El sexenio pasado, con Miguel Ángel Mancera, se trató de ocultar a todas luces el que los grupos criminales operaban abiertamente en la Ciudad de México. Tan es así que no sé si lo hizo con una intención de carácter político, porque él tenía aspiración a ser presidente de la República o por algún otro tipo de interés. Recordemos que el procurador Edmundo Garrin y su procurador Oscar Montalioca, ahora fiscal general allá en la Ciudad de Quintana Roo, salieron fuertemente a decir que no existían grupos criminales en esta ciudad. Tan es así que pasaron varias situaciones donde grupos criminales, como la Unión de Tepito, se apoderaron de negocios como el borrego viudo, y que terminaron ellos prefiriendo cambiar las versiones para decir que las situaciones no eran así. Sí, recordemos también que lo que viene siendo el trasiego de la droga, los negocios que se llevan a cabo, se manejan en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el lugar más fácil para pasar desapercibido es la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México tenemos empresarios, tenemos políticos, vemos gente armada en todo momento. Aunque existe un gran número de policías, es muy fácil porque la corrupción en las instituciones policíacas es tan grande que cualquier persona puede comprar una charola o una identificación de policía y pasar por un empresario o por un político. Lo hemos estado viendo también porque la comunidad israelí que existe, el país es demasiado grande, somos la tercera comunidad más grande de paisanos israelíes a nivel mundial después de Estados Unidos y después de Israel. Y aquí también hay grandes empresarios, muchos de esos empresarios han traído exmilitares fueros especiales para que se hagan cargo de su seguridad y de sus familias. Esto por consecuencia se ha llevado al crecimiento, se me explicó, de una gran comunidad israelí que también grupos de criminales han venido aquí. Porque aquí en México, lo que la gente muchas veces desconoce, pero los especialistas en seguridad nacional saben, el traslado de las rutas incluso para la entrada a Europa, hacia Pacífico, Estados Unidos, se hace desde México, ya no se hace desde Colombia. En Colombia se hace el negocio para comprar las mercancías, pero en México es donde se maneja, donde se tiene que ir para el traslado. Entonces sí considero que esto es muchísimo más grande de lo que en un principio habíamos mencionado y que de alguna forma va a tener repercusiones no solo en México, sino también en Israel. Bueno, pues muchas gracias por esta información, comentarios, el análisis. César Gutiérrez, abogado especialista en derecho militar y en seguridad. Gracias, César.